Yo regresaré a la Caracas bella donde las estrellas brillan en la noche Yo regresaré a la ciudad que un día fue la maravilla Reino de los hombres y con mi bravo pueblo vamos a celebrar Con gente de los cerros cantando en libertad Gloria, gloria Venezuela, tu gente no se quiebre, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria pueblo mío, tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Nunca olvidaré al estudiante muerto que entregó su cuerpo y su alma entera Nunca olvidaré las lágrimas del Padre invocando a Dios envuelto en la bandera Y con mi bravo pueblo vamos a celebrar Con gente de los cerros cantando en libertad Gloria, gloria Venezuela, tu gente no se quiebre, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria pueblo mío, tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Gloria, gloria Venezuela, tu gente no se quiebre, el mundo está mirando, nadie va a callar Gloria, gloria Venezuela, gloria Venezuela, tu gente no se quiebre, el mundo está mirando, nadie va a callar Tiemblan los enemigos, Dios está contigo, tú vas a ganar Yo regresaré Yo regresaré ¡Gracias! ¡Gracias!